buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la voz de siri en iphone se 2022 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña siri buscar y aquí pulsamos voz de siri y aquí podemos elegir hola hola soy siri elige la voz que quieras que use y también la voz hola soy siri elige la voz que quieras que use muchas gracias por ver el vídeo te invito a comentar y abajo y suscribirte al canal hasta luego